En otras noticias, luego de ocho semanas de trabajos en el Parque San Martín, las autoridades tecleñas reabrieron el espacio para todos los habitantes del municipio. Con ese corte de cinta quedó reinaugurado el Parque San Martín en Santa Tecla, un espacio que ya forma parte de la identidad cultural de los tecleños. Con respaldo de la empresa privada y tras dos meses de trabajos, decenas de personas presenciaron como este importante espacio público quedó remozado. Fue concebido desde su fundación para hacer parque, prácticamente nace con la ciudad en 1854 y aunque después le cambien el nombre, su trazo actual no dista mucho del trazo original que tuvo cuando fue construido. Sus habitantes hablan acerca de los cambios como las luces LED, los volardos, el piso estampado, la nueva cara del suelo de concreto y por supuesto, la fuente. Bonito todo ahorita en este momento, se ve bonito. ¿Qué es lo que más le gusta? Toda la iluminación que han puesto ahorita en esta vida. Está muy bonito y bien amplio todo y se ve que hay apoyo aquí en Santa Tecla. Me impresiona bastante la remodelación en el sentido de que han quitado ya los barrotes de hierro que la mayoría de gente, y a veces los niños, por cierto, mis hermanos, a veces se golpeaban cuando venían a jugar y la verdad que el suelo también lo han mejorado. Las autoridades invitaron a los tecleños a cuidar el parque y mantenerlo limpio utilizando los depósitos de basura para que este espacio siempre tenga una buena cara para toda la familia. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Ingar Bat.